Venga, pues vamos a recorrer un poquito la provincia y a descubrir rincones que tenemos escondidos por aquí. Lo hacemos, como siempre, con los compañeros y compañeras de mi escapada favorita. Manuel Reina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Muchísimas ganas, de verdad. Me alegro muchísimo. Saludamos a Noelia Rodríguez. Hola, Noe, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Kevin? Muy bien, muy bien. Pues encantado, encantado de estar aquí una semana más, empuebleando. Vamos a seguir... Eso es. ...recorriendo un poquito la provincia. Eso es porque nos encanta. Además, venimos de celebrar lo que fue el Día Internacional del Guía Turístico. Y la verdad es que muy bien. Y como decíamos la semana pasada, reivindicamos la figura de estas personas que se encargan de empapar y de enseñar toda la historia, toda la cultura. En fin, a dar brillo a todo lo que vemos. Sí, sí, sí. Eso es. Y a realzar un poquito el turismo, porque al final, como dijimos la semana pasada, es una pieza clave. Sí, de que si no está esa figura, algo cogea. Oye, y una buena noticia es que entiendo que han tenido bastante trabajo este fin de semana pasado, porque ya con las medidas dos, pues entiendo que con la relajación un poquito, la flexibilización, pues han tenido mucho curro. Y eso es bueno. Además, tengo constancia de que ya se están haciendo también cursos, ¿no?, para el geoparque, ¿no? También los guías turísticos se están informando, están haciendo visitas ellos mismos para formarse y para, pues, aprender todo lo que tiene que ver con los volcanes. Y sobre todo también la motilla de la Zuer, que ha abierto de nuevo las puertas. O sea, que están ahí los guías turísticos, vuelven y es una noticia muy positiva para todos. Voy a hacer una confesión aquí. Todavía no he ido a la motilla de la Zuer. Madre mía, Kevin. Tengo deberes. Al final, la lista que tienes de escapadas, macho... Pues entonces, este fin de semana. O sea, aparte de los cuatro destinos que vamos a lanzar en los próximos segundos, uno de ellos, el quinto, por así decir, Kevin... Tiene que ser la motilla. Sí, evidentemente. Además, es uno de los pozos... Yo creo que es el más hondo de toda la península. O sea, que Kevin, por favor, ponte en marcha. Esto que voy a contar es verídico. Tenía un ticket, una reserva para la motilla de la Zuer. Pero justo entramos, justo después, fue lo del cierre perimetral. Entonces, no me permitió. Me suena poca escucha, pero bueno. Exactamente, ¿eh? Yo te iba a decir, no sé, si crearte un poquillo porque... Os prometo que es 100% verdad. Así que bueno, pero ya está. Bueno, pues esa es la primera escapada que tienes que hacer. Eso es. Pero tenemos algunas recomendaciones. Eso es, tenemos cuatro. La semana pasada lanzamos siete y la verdad es que fue una locura porque nos contestaba la gente y muchísimas de ellas que no la conocíamos. Y vamos a ir desgranando un poco, poco a poco, estos cuatro destinos. Y si quieres, Noe, pues presentanos el primero porque no dejará a nadie indiferente. Eso es. El primero que vamos a ver hoy es el Estrecho de las Oces de Puebla de Don Rodrigo, que transcurre el río Guadiana, muy cerquita. Ajá. Y la verdad es que tiene unas vistas, o sea, para mí, yo creo que es una de las escapadas principales que no te puedes perder en la provincia de Ciudad Real. Sí, además hay sauces, fresnos, es decir, la vegetación abunda por sí sola y sobre todo también lo que son las águilas, las cigüeñas blancas y negras, porque ya te digo, o sea, la fauna y la flora en este paraje que está ubicado en Puebla de Don Rodrigo, ya al límite de la provincia, es fantástico. Además, como decía Noe, para hacerte fotografías, para visitarlo en pareja, pues en matrimonio, ¿no?, con tu pareja o en grupo de amigos, una escapada fantástica. Contamos con una fauna espectacular, ¿eh?, porque por la zona del Parque de Cabañeros, también la Laguna de Navaseca en Daimiel, también tiene muchas especies de aves, y aquí podemos ver, ni más ni menos, decíais, cigüeñas blancas y negras, águilas reales. Eso es. Me mola. Además, que es muy chulo porque es como un estrecho que tiene unas paredes de más de 100 metros de altura, o sea, que es una barbaridad, es una barbaridad. Ya se verá en las redes las fotos tan chulas que hay. Hacer tirolina por ahí sería la leche, ¿eh? Increíble, ya además... Hay que proponerlo, ¿eh? No, y además, el típico paseo, ¿no?, por la orilla del río, o sea, que muy bonito, muy enriquecedor, y luego, sobre todo, que respiras aire puro, Kevin. O sea, un lugar donde hay la tranquilidad, la paz con uno mismo, o sea, si te encuentras un poco nervioso, te vas por allí por Puebla de Don Rodrigo, y en el estrecho de las hoces, pues es que vuelves nuevo a casa. Un paseo así alimenta el alma. Y con el tiempazo que hace, yo creo que es un destino ideal. Qué privilegiados somos, ¿eh? Con este solecito que tenemos. Y no mi familia, Guiri. Además, te puedes luego llevar un bocata. Puecillos. Un bocata, una lata, lo que tú quieras. Un trocito de queso para ir degustando. Imagínate la puesta de sol. Tenía que meter su cuñita de comida, de gastronomía. Claro, valga la redundancia, ¿no? Quería meter mi cuñita. Y en la de queso, me refería. Imagínate, ¿no? La puesta de sol en este paraje. Increíble. Igual de increíble, también porque nos vamos desde Puebla de Don Rodrigo a Herencia para ver la copa. La copa es una construcción muy antigua. Lleva, pues, más de 200 años. Y, pues, abastecía de agua a lo que es el pueblo. Y, por tanto, es una construcción que la respetan evidentemente muchísimo los herencianos. Y que para ellos es la seña de identidad para el municipio. Y la verdad es que también muy bonita para hacerte fotografías. Además, estás rodeada de un paraje natural, con hierba. Puedes sentarte a hacer un pequeño descanso. Es una copa, pues, una copa no, de vino, podría decirse. Pues tiene un poco la figura, la misma figura. Y la verdad es que es muy importante. O sea, que es uno de los monumentos más apreciados. Y que mayor valor sentimental despierta en los habitantes de herencia. Además del pozo, que todavía está en servicio. Que es que sirvió de abastecimiento de agua durante muchísimos años. Entonces, por eso es lo que dice Manuel. De que lo tienen no muy en cuenta, sino que es como muy cogido en cariño. Y además lo que me habéis contado también antes de empezar. Es que era la única fuente de agua potable con la que contaba herencia. Eso es. Tiene mucha historia, ¿eh? Los cientos añitos y, joder, la copa de herencia, vale. Ahora, claro, evidentemente las infraestructuras se han ido desarrollando con el paso de los años. Pero no debemos olvidar que la copa de herencia fue una figura fundamental para el vivir, ¿no? Del día a día de los herencianos. Venimos de donde venimos. Eso es, totalmente. Olvidarlo, no hay que olvidarlo. Totalmente. Bueno, pues herencia, que también lo anotamos. ¿Qué más cositas tenemos por ahí, chicos? Pues tenemos también el campo de aviación en Saceruela. Y, ojo, porque se trata de un aerodromo utilizado por Aviación Republicana durante la Guerra Civil, perteneciente al primer sector de la quinta región aérea. Y estamos hablando de que se construyó este campo de aviación en Saceruela en 1937. Que ya ha llovido. Sí, ha llovido un poquito, ha llovido un poquito. Y el campo tenía una forma irregular, con una longitud máxima, ojo, de 1170 metros por un ancho máximo de 1031. Estamos hablando de un kilómetro de longitud. Y albergaba dos pistas que se cruzaban en forma de X con unas longitudes de 1430 metros y 1200 metros. ¿Este campo de aviación se puede visitar a día de hoy, chicos? Sí, sí, sí. O para que hay que pedir permiso. Hay que pedir también permiso al ayuntamiento de Saceruela. Recordamos, ¿no? Que Saceruela es un pequeño municipio que está entre Parques y Montesur, ¿vale? Vale. Para ir, por ejemplo, eso es. Para ir, por ejemplo, a Valdemanco de Lesteras, que es el ganador de mi escapada favorita 2020, pues tienes que pasar por Saceruela. Es un pueblo muy pequeñito, pero que esconde este maravilloso enclave, que es historia, ¿no? También viva de España y que, la verdad, da miedo, ¿eh? Porque tienes que meterte por unas escaleras y bajar por un túnel, que no todo el mundo, yo que, no sé. Hay que estar en forma. Eso es, ya más preparado, ¿no? Porque a lo mejor la oscuridad es un turismo nocturno, por así decir. Bueno, nocturno yo no me... Bueno, yo creo que con un... Vamos, yo, si no pasas con linternas, eres un valiente. Yo diría que es uno de los destinos, yo creo que favoritos tuyos, ¿no? Sí, además, tengo muchísimas... Que le gusta. Sí, sí. Me gusta porque, no sé, es algo diferente. Tiene que ver con la historia de España y todo lo que tenga que ver la aviación siempre me ha gustado un montón. Claro. Y yo creo que es una oportunidad única. Tengo que decir que no lo he visitado a día de hoy, pero sí que me gustaría muchísimo y lo tengo apuntado para hacerlo en los próximos meses. Y la verdad es que, no sé, me entraña mucha intriga, ¿verdad? Además, debe contar con una historia muy importante porque fue construido ahí en plena guerra civil, así que... Eso es. Yo creo que vamos a traer algún protagonista algún día que nos lo cuente bien y que nos explique en qué consiste esto del campo de la aviación de Saceruela. Eso es. Qué guay. ¿Y dónde terminamos nuestro recorrido? Bueno, pues la última escapada es el Santuario de las Virtudes de Santa Cruz de Almudela. Eso es. Es un santuario que pertenece a la plaza... Está anexo a la plaza de toros de Santa Cruz y es como una tipología de ermita plaza de toros. Ajá. No es lo típico que podemos ver en la provincia. Es muy chulo porque yo creo que es de las poquitas cosas que hay parecidas aquí en Ciudad Real. Claro, es que puedes visitar la plaza porque la plaza también es otro de... Compite un poco, ¿no?, con la plaza de Almudela, la plaza de toros. Y la verdad es que está muy chula la plaza y como decía, ¿no?, este Santuario de Santa Cruz de Almudela de las Virtudes, que claro que las virtudes para ellos es... Para los vecinos de este municipio es importantísimo. Y la verdad es que además tiene pinturas muy importantes que también dan pie a lo que es el Palacio del Viso del Marqués, ¿vale? O sea que está la importancia de este Santuario, pues que merece muchísimo la pena. Y yo creo que para escaparte y perderte un poquito por nuestros pueblos, que es lo que nos gusta, es una gran oportunidad. Porque claro, puedes visitar al mismo paso el Santuario de las Virtudes y la fantástica Plaza de Toros. Y para mí, yo creo que lo más bonito para mí, que me encanta la pintura, lo mejor que tiene el Santuario este es las pinturas del Camarín. El Camarín. El Camarín es una parte de este santuario y recoge como unos frescos que son maravillosos. Yo no he visto algo parecido. ¡Qué bueno! Y estamos hablando de un santuario que data yo creo que antes del siglo XV. Eso es. O sea que tiene muchísima historia. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, con decoración barroca también, que me comentabais, bueno, pues una buena visita este Santuario de las Virtudes de Santa Cruz de Almudela. Eso es, Kevin. Recordamos estos cuatro destinos. El Estrecho de las Oces de Puebla de Don Rodrigo, ¿vale? El Campo de Aviación de Saceruela, ¿vale? La Copa de Herencia. La Copa de Herencia. La Copa de Herencia y el Santuario de las Virtudes de Santa Cruz de Almudela. Estos cuatro destinos se publicarán en redes sociales y en la página web de Mi Escapada Favorita, por si alguien lo quiere ver más detalladamente y verlo también con fotografías. Y, pues, cuatro destinos que merecen muchísimo la pena, Kevin. Muy bien, tened en cuenta. Hemos dejado pinceladas ahí para que luego la gente, pues, también pueda visitar vuestra página web e indagar un poquito más acerca de estos cuatro destinos que hemos presentado. Pues nada, seguiremos puebleando con Manuel Reina, con Noe Rodríguez de Mi Escapada Favorita. Gracias, chicos. Gracias, Kevin. Chao. Adiós.